¿Cómo se llama tu gallo José? Hoy vamos a pelearlo, compadre José, hoy vamos a pelearlo, compadre José, ¿a quién usted le juega, compadre José? Yo juego a mi gallito, compadre José. ¿Cuánto le juega a su gallo José? Son veinte monedas, compadre Manuel. Doblo esa puerta, compadre José. Cuarenta monedas, compadre Manuel. Pues vamos a aportarlo, compadre José, pues vamos a aportarlo, compadre Manuel. Si huye no se vale, compadre José, si huye no se vale, compadre Manuel. ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? Son veinte monedas, compadre Manuel. Cuarenta monedas, compadre Manuel. ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? Pues vamos a aportarlas, compadre José. ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? Si huye no se vale, compadre José. Venga, vengan a esa puerta que está en los gallos. Dice 15 pesas por la vez, y los troquen la puerta, esa puerta. Vente para Gallovino 25. A ver, aquí toca en el papa afuera. Esa puerta, la señorita, ¿qué dice? A Gallito Fernández, a Gallito Fernández, a la puerta, vente. Y sigue la puerta, ¡vuelven los gallos! Son veinte monedas, compadre Manuel. Cuarenta monedas, compadre Manuel. ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? Pues vamos a aportarlas, compadre José. ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? Si huyen no se vale, compadre José. Pues vamos a aportarlas. Vamos a aportarlas. Vamos a aportarlas.